hola hola mis amores yo soy salida vila por si no me conoces y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar unos ricos postres saludables muy rico y para eso vamos a necesitar avena integral orgánica o la que tú tengas en casita sin yo voy a utilizar esta que la compré en la tienda organa y también algunos frutos secos almendras pecanas lo que tú tengas en casita entonces lo vamos a poner en este procesador si no tienes este procesador lo puedes este moler en tu licuadora yo también lo hacía así anteriormente entonces vamos a necesitar una taza de avena para estos cinco postres saludables y lo vamos a hacer como una harinita en este procesador y listo miren ya está nuestro avenita molida esto lo vamos a hacer así con avena en vez de poner galletas normales lo vamos a hacer con avena y frutos secos si también lo puedes hacer con puras almendras vamos a hacer una cremita entonces para eso voy a usar este yogur vegano una cucharita de esencia de vainilla y este dulce sirope de yacón puedes utilizar el endulzante de tu preferencia y también la mitad de un limoncito entonces vamos a preparar nuestra crema unas 6 a 8 cucharadas de yogur vegano o yogur griego una cucharita de el endulzante de tu preferencia yo estoy utilizando el sirope de yacón y medio limón lo mezclamos y lo mezclamos bien esta es la cremita que vamos a utilizar para los cinco postres saludables estamos haciendo el primero una cucharita de avena estos arándanos están congelados vamos a utilizar seis lo voy a poner 30 segundos en el microondas y luego lo voy a prestar en este postre va a ser con arándanos lo colocamos en el vasito y también un par de cucharitas de la cremita y lo voy a decorar con tres arándanos y miren qué ricura de postre vamos con el segundo igual una cucharita de avena una cucharadita de la cremita una o una cucharadita y media esto lo vamos a poner una cucharadita de mermelada que también es súper natural y miren lo voy a decorar con un arándano está buenazo tercer postre en una cucharita de avena también un poquito de la cremita pero esto lo vamos a hacer también con cacao 100% orgánico entonces vamos a separar una cucharita la mitad de una cucharita estaría bien si a mí me gusta un poquito amarga por eso que le costó una entera pero para ti si no te gusta muy amargo sólo es suficiente con la mitad de una cucharita también le voy a agregar una cucharita de mermelada y miren qué ricura este postre va a ser con sabor a cacao vamos con el cuarto postre igual una cucharita de avena y esto lo vamos a hacer con voy a separar un poquito de la crema que es para todos los postres que hemos hecho y también lo vamos a hacer con mantequilla de maní entonces lo vamos a mezclar la cremita con una cucharada de mantequilla de maní lo mezclamos muy bien y listo está nuestro vasito con la avena entonces vamos a vaciar y verás que este postre está riquísimo y le vamos a poner unas tres o cuatro chispitas de chocolate para decorar vamos con el quinto postre saludable esto lo vamos a hacer con este lado sub cero que está endulzado con stevia ya este es lo que nos queda de la cremita entonces ahí mismo le voy a colocar el lado el helado y lo vamos a mezclar muy bien este lado es súper bueno también lo compré en la tienda organa lo mezclamos y lo deseamos de todos este fue mi favorito con el helado y con el de mantequilla de maní coméntame y dime cuál de ellos te gustó miren listo estos ricos postres saludables son 5 para que puedas variar en casita prepara lo que está buenazo de antemano suscríbete a mi canal dale like al vídeo y activa la campanita de notificación para que no te pierdas de nada yo estoy degustando los postres sin culpa alguna porque están buenazos y sobre todo súper saludables chicos coméntame cuál de ellos te gustó y nos vemos la próxima